Estos son los hechos de la semana de la FCM. La Federación Colombiana de Municipios participó en la Asamblea Anual CAMCAI y Buró de FLAGMA para las reuniones extraordinarias de la Asociación y Federación de Alcaldes de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en Puerto Rico. En nuestro tercer ciclo de formación especializada se llevó a cabo el taller, Planes de las Autoridades Territoriales de Tránsito y Transporte. Asimismo, la Federación Colombiana de Municipios y la Red de Municipios y Ciudades Inteligentes, Resilientes e Innovadores realizó el taller, Transformación Digital para Municipios, Fundamentos y Estrategias. Esta semana se realizó la reunión del Comité de Representación del Capítulo Técnico de Autoridades de Tránsito en la Ciudad de Bogotá, donde se llevaron a cabo meses de trabajo con la Superintendencia de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Infraestructura. En nuestras instalaciones nos visitaron los alcaldes de Gualmatán y Contadero Nariño y San José del Guaviare. Sigue conectado con Fe de Municipios.